El centro político del Partido Morado pone como prioridad número uno la inversión en capital humano y en el talento de las personas. Y con eso vamos a lograr no solo mejores personas, mejores policías, mejores profesores, mejores doctores, pero también mejores ciudadanos. Y vamos a lograr otra cosa que es el segundo elemento de la ideología morada, que es lograr finalmente una economía diversificada. La posibilidad que el Perú pueda estar en control de su propio progreso. Y no esté prisionero o capturado de una forma de crecer que el día de hoy es absolutamente insostenible y vulnerable, que es la venta de materia prima. El Perú tiene enormes posibilidades para con su diversidad de diversidades, combinada con el talento de las personas, en convertirlos en una potencia. Pero nunca hemos establecido esto como una prioridad. La educación en Perú nunca ha sido una prioridad, sino otras cosas.